Ah, vaya mire, mire lo que se está cocinando ahorita, es una sopita de hueso de arroz, así es, ahí está mire, ahorita ahora la tenemos aquí, mire está la sopita o el hueso, pero ya está blandito el hueso, la carne que tiene el hueso, ya está blandito, ya lleva olor y consomé y sal al gusto. Y ahorita le va a echar cebolla y chile verde, mire, y ya va a ir a pelar a la otra verdurita para agregársela, mire, es un sopón de arroz. Se puso con tiempo para que se ablandara, y se ha puesto con leña porque con gas quizás son dos horas, no, y con gas, lo que aquí es una, ya son dos horas, por la llamita, y no los cabe esta hoy en la cocina. Así es que miren, ahorita ya se le puso cebolla y chile verde, ¿cuántas libras de hueso compró? Tres. Tres libras de hueso, no es solo el hueso, lleva carne. Así es que miren, ahorita ya aquí se está preparando la verdura, que serían dos whisky, ¿verdad? Sí. Dos jayotes, dos elotes, una cuarta parte de un repollo, una zanahoria, dos libras de yuca y dos plátanos, mire, eso va a llevar de... Y es el deseo, es el antojo. Maduro, sí. Tengo años de no tomar sopa, sí, con plátano maduro. Pero el libro va a tener unos dos días de embarazo. Pues sí, ¿qué tal que tenga unos dos días de estar saliendo embarazada? Y quizás por eso siento ganas de tomarme la sopa, sí. Y como hay viejitas que hasta de 70 años tienen hijos, ¿para qué sabemos yo? Vaya, de verdad, me voy a hacer de hijos del Espíritu Santo. Sí. Vaya, miren. La yuca ya está peladita, o lo se va a lavar. Yo no tengo papá ni en los niños. Entonces son hijos del viento, le dice la gente. No, del Espíritu Santo. Hay gente que yo he ido, que le dije, entonces hijo del viento, sos. Es gracioso de caer a la gente. Mire, qué rico están los jayotillas. Están bien los huijiles, mire. Sí, están frescos. Están tiernitos, sí. En el mercado serían las cosas más frescas y baratas. Sí, baratas, sí. Sí. Ay, y eran como callen las flores de aguacate. Sí. ¿Los comemos? Las comemos. Hoy los comemos los aguacates. ¿Cómo es? Aguacates antes de que... Antes de que sean aguacates los comemos las flores. Conemos la ensalada de flores. Aquí está este... La yuca y los elotes las pueden poner ya. Si no las pueden partir. Porque no se puede más duro. En tres, mire. Sí. Un pedazo de cadu no acaba. Un pedazo de cadu no acaba. En tres, mire, sí, me dice. Hubieran pasado vendiendo elotes los hombres aquellos para haberle puesto bastantes. Ay, que el elote en la sopa es bien rico. Ay, sí. Tengo que agarrar otro saborcito. Yo con la madre voy a partir así, así los hechos. Está bien entero. Sí. Así de aquel día que nos regaló sopa, el domingo. Está bien entero. Dime que, mire, le daba y le daba y no se partía. Bien ricos estaban esos elotes. No se partía el elote. El orote. ¿Y la carne la hallaron blandita a ustedes? ¿La hallaron blandita o la hallaron dura? Blandita. O sea, que bien blandita salió, ¿verdad? Sí. ¿Hasta cómo se sacaba así por del hueso? Está bien blandita. No, yo le digo la carne asada. Ah, bueno. La carne asada que yo le di a usted. Ay, está rica. Bien blandita, ¿verdad? Sí. Blandita, blandita estaba. Hasta ayer nos comimos el último pedazo. Yo guardé. Sí. Cucuchita. Van a reservar usted. Yo vi que estas también. Así es cierto. Calenté un pedazo así en el tostado. Entonces dos días y puse ahí el pedazo de carne. Es que por eso compré cuatro libras, fíjense. Por darle a ella con su esposo y con su niña. Este. Y. Chuca. Y le voy a poner la yuca y elote y la tortita. Sanchi. Y. Y salió tan rica, bien blandita esa carne. Deme la tapa de la boca. Creo que tiene que ir a tener el trapo y no va a aguantar. Aquí hay que poner. Va. Ahí hay que detener. Aquí está bien cerrado para tener. Está bien caliente. Como es con gas. ¿Cómo llama? Con fuego así de leña. Todo se calienta. Y es que se da para educar. ¿Cómo te parece? Ahí está y está partiendo el elote. Yo digo. Ah, sí, échela. Porque si se ablanda después cuesta para hallarla. Ay, no sé qué gusto. ¿Qué quieres? Es que yo. Es que le salga de grasa. Yo la partí porque aquel día se deshizo. Ah, oiga. Bueno, me falta el elote. El elote, perdón. El repollo. Y el repollo es el último, ¿verdad? Es el último. Él le va a poner. Yo voy a tener el plátano. Ay, le comen un plazo. Pero así. ¿Frudo? Sí. No, májelo. Uno no hay que quedarse con la canta cuando siente ganas de aquello. Tengo cinco días de embarazo. Yo voy a tener mal que usted, mire. Yo tengo más probabilidades, mire. Ah, no, no moleste yo si usted. Taza su. Y el repollo es para salir embarazada. Ay, yo le doy miedo. Amarillo de olayote. Es que mucho cuesta usted. Sí, tiene razón. Andar una panza no es nada. Cuando ya sale el huevo. Miren, va a estar rico en la sopa. Ajá. Le ponemos los dos, hija. Ay, sí. Es buena la sopa con bastante verdura. Es que si lo dejan a ella después, a veces no se hacen sopas y... Me dice mi cuñada. Ajá. Porque va a estar ejemplo. Y me voy a llevar los antorrepollos. Pero a mí no me gusta, me la pago en sopa. Ajá. Solo le gusta a Juan y a la hermana. Ajá. Ella era mi invitada. A mí me salió repollo en la sopa que usted lo dio. Sí. Repollo, pedazos de yuca. Bien blandito. El repollo. Se me deshació, se me deshació, se me deshació. Se me deshació la yuca, se me deshació el repollo. Ajá, la yuca sí está. Quiero ver qué más... Pero otra cosa también que me... Hasta papas y ellos. Se me deshació. Se me deshació. Se me deshació. Ok, la paola. Se me deshació todo. Y mire, y este... Y hace como así, más pequeño que este. Es garantizón que le eché a mi cuñada de repollo. Ay, le gustó. Sí. A mí me dame la gracia. Ay, yo... Es que a ella le gusta. Porque a ella le gusta, pero más que todo, más la verdura. Y la señora no se tomó la sopa. La señora, porque después que le di la carne, le di la sopa. Y usted me llevó a todos, le di un plato cada uno. Allí la dejó porque andaba bien mala del estómago. No ve que ni la carne de ella no se la comió, pues. Toda la llevaba en bolsada. Es que cuando uno anda así malo del estómago... No come uno. Por mierda no come uno lo que le dan. Que agarre, corre, que te alcanza. Ay, jajajaja. Imagínese que llegara hasta allá. Yo me hubiera... Así lo dijo, pues. Y así en el parro, dijo, ¿verdad? Sí. Con bumper mejor de ver ahí. Pero yo le mandé a traer unas pastillas. Yo digo que tal vez haya durado con eso. No haya amado, ¿verdad? Ajá. Y hasta se llevó el papelito para comprar. Porque dijo que ella no sabía, dijo. Que la pentodismo le era buena, dijo. Vaya, ya le vamos a seguir mostrando a mí. Vaya, miren, se le va a poner ya la otra verdurita. ¿Dónde trajo la cuchara? Ahí me la traje. Porque ya está como sudadita y llena de tierra. Vaya, miren. Toda se cubrió. Qué rica se veía así. Qué rico me cayó en la boca. Vaya, miren, ya les vamos a seguir mostrando que está la verdurita y la vamos a mostrar donde estemos almorzando. Así es. Bueno, gente, vamos a almorzar la sopita. Miren, así ha quedado, miren. Está deliciosa. Miren. Con elote, yuca, plátano y zanahoria. Miren, si le cabe el, ¿cómo se llame el elote? No le cabe el plátano. Sí. Pero yo creo que todo tiene plátano. Sí, pero abajo no me lo puse. Oja, a ver. Aparte del elote. Ah, bien. ¿Abajo está? Ajá. Y mira, a él no le pongo el elote. No, elote no. Vaya, miren. Yo también aquí tengo mi plátano, ¿ves? Vamos a... ¿Ese es el santo? Porque es lo que yo quería, tomar sopa de res con plátano, gente. ¿Ya ves? El deseo del río. Los deseos son cumplidos. Son de ir a comprar y ya se hacen las cosas. Bueno, pues le vamos a dar gracias a nuestro padre porque él es el que permite que hagamos todo, ¿verdad? Gracias, gracias, señor. Gracias, señor. Gracias. 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 Espero que si están almorzando Están desayunando Buen provechito mi gente Y buen provechito para nosotros Gracias Son antojos 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 de sopa Vaya quien puede decir Que soy yo Que soy embarazada Que soy mentira No Porque cuando uno Como nos agarra Que cuando queremos comer Mangostias O ajá Cosa con chile O con limón Y uno dice Ay estoy embarazada Quiero comer tal cosa O sea Pues que le ganan de comer a uno Dije que cuando es de ceo Solo prueba uno Y ya no como Es que el niño lo deseo Porque no tenia hambre Como no tiene hambre No así dice A mi no me creas Yo yo Decía buenas cosas Porque todo me comía Dice no tiene hambre Le dan ganas de comer eso Todo lo tiene que comer Yo me acuerdo que una vez que tuve antojo De tuyo campeonato Todo no lo comí Abuela No era No era de antojo Es porque tenía hambre No era del cebo De la ale o de la triste De la ale De la ale Si desde que yo Yo si creo Yo si decía esto Pero Como a la semana Nació la niña Y este Y viera que van bien Inojado por tu Un pedazo Y así como la niña Si era de cebo la niña No es de ellos No es de ellos Porque ellos no se han venido al mundo Todavía para saberlo Los saldo gustos a uno Le dan ganas A ver que le pasa a uno La locura La locura Bueno gente Vamos a terminar de almorzar Ya les mostramos como se hizo Y como la estamos comiendo Así que nos veremos Hasta el próximo video Hasta pronto Que Diosito me los cuide y me los bendiga Hasta pronto